De los acontecimientos sucedidos el día viernes, le dimos un traslado para el día lunes dentro de las jornadas de capacitación, ya las jornadas que empezaron el día sábado en realidad con Argoliva, con la Expo, con Cocina, con Show, con exposición de todos los productos sanjuaninos también ahí y bueno, y ahora dándole el lanzamiento a la edición número 12 de Argoliva, el concurso internacional número 11 y por primera vez como novedad también el concurso nacional que va a dar relevancia y sin duda lugar a todas las muestras de aceite del país, también patrocinado por COI, el Consejo Oleícola Internacional y también como novedad ahora el lanzamiento del posicionamiento de marca de la olivicultura sanjuanina estos olivos sanjuaninos, como se va a llamar, que seguramente va a estar generando identidad para todos nosotros que lo vamos a poder ver a través de redes sociales, que lo vamos a poder ver seguramente cuando visitemos otras provincias, en la gráfica pública y seguramente va a generar oportunidades de desarrollo y de crecimiento de esta actividad. Justamente se esperan jornadas de negociación, muy esperadas también, ¿cuántos países están participando? ¿Qué expectativas hay? Tenemos seis países participando, tenemos 45 muestras de distintos lugares del mundo que llegan a San Juan, que buscan su apremiación y que buscan también una oportunidad de negocio recién lo decíamos en la apertura, hay dos proyectos en este momento en ejecución de gran envergadura que se suman a las 15.000 hectáreas, que van a sumar por supuesto más volumen de producción y por supuesto van a sumar también más oportunidades de negocio para la provincia. ¿Usted va a participar de las reuniones con los viñateros, con el sector, por este proyecto polémico a nivel nacional? Vamos a estar participando, sin duda ya los venimos acompañando al sector, nos hemos hecho parte en un proyecto que queremos tratar de encontrar un punto de equilibrio común, un punto de equilibrio digo que mantenga la actividad en su máxima expresión, pero que al mismo tiempo busque la responsabilidad de todos los consumidores para evitar fatalidad, para evitar accidentes trágicos, así que el desafío es poder encontrar ese punto de equilibrio, venimos teniendo reuniones con los distintos legisladores, con los representantes de las cámaras, con su presentación, hay 13 proyectos presentados, se están tratando, se están trabajando y esperemos que podamos en conjunto encontrar ese punto de equilibrio. O sea, pero definitivamente el no a la tolerancia cera. Sin duda que, como digo, es encontrar ese punto de equilibrio. Gracias. La intención.